Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que nos tiene deparado el universo para esta semana, signo de Libra. Y vamos a comenzar con tu futuro inmediato, signo de Libra, nos sale el rey de copas. Este rey de copas nos está diciendo que eres una persona muy inteligente, eres una persona que va a tener mucho éxito en los negocios, eres una persona que sabe hacia dónde caminar, quién es, qué quiere y qué va a hacer de su vida. Así que estás pisando firme, estás pisando con ese éxito, con esa prosperidad y no solamente para esta semana, viene un cambio muy importante en tu vida a lo largo de este cierre de año, así que ten esa mente clara, sigue así como vas, pisando fuerte, pisando firme, sin ningún temor, obviamente sin lastimar a los demás, pero sí firme de tus decisiones y caminando hacia el éxito. No te dejes vencer por ninguna vicisitud que venga a lo largo de tu vida para esta semana, signo de Libra. En el mensaje angelical te dicen los ángeles que viene un milagro, vienen milagros en tu vida, milagros maravillosos que tú los vas a empezar a percibir a lo largo de esta gran semana, signo de Libra. Así que déjate guiar por la vida, déjate guiar por estos maravillosos ángeles y verás cómo estos milagros van a empezar a fluir en tu entorno y vas a quedar muy sorprendido, muy sorprendida. En el negocio, en el trabajo viene el éxito rotundo. Aquí sí va a haber algunas dificultades con algunos trabajadores, algunos empleados, algunos compañeros, pero tienes la fortaleza de salir adelante. Aquí únicamente tienes que ser un poco mesurado, mesurada con las emociones. No dejes que ningún comentario perturbe tu emoción, que ningún comentario te derrumbe para no salir adelante, para no ser una persona exitosa. Que nadie te diga que no tienes el talento, al contrario, de esas personas es de las que tienes que salir adelante. Si alguien te dice que no tienes el talento, no lo hagas por ellos, hazlo por ti. Por ti aquí viene el éxito rotundo, aquí viene esa sociedad, vienen trueques, vienen esos negocios, esas inversiones que te van a llevar hacia el éxito y a la prosperidad con esa inteligencia del rey de copas que te caracteriza. En la cuestión del amor, te dice el universo, haz siempre lo máximo que puedas, siempre, siempre haz las cosas con el corazón. Dice, la práctica hace al maestro. A veces tú sientes que las cosas en tu vida son muy repetitivas o que es una rutina, pero lo que tú no te estás dando cuenta es que estás adquiriendo una gran experiencia, que pocos tienen la oportunidad de llevarlo a cabo como tú lo estás haciendo. La práctica constante te va a llevar a ser un maestro, una maestra del arte que tú practicas, de ese trabajo en el que tú te desenvuelves. Siempre tratas de ser el mejor, así que lo vas a hacer practicando. Practica para que llegues a ser ese gran maestro que el universo te está invitando a que conozcas. Dice, haciendo siempre lo máximo que puedas, dominarás el arte de la transformación. Haciendo lo máximo, serás más difícil y menos frecuente que desperdicies tus palabras. Que te tomes las cosas personalmente o que saques conclusiones precipitadas. Así que deja que las cosas fluyan, haz lo mejor que puedas, hazlo con el corazón y verás esos grandes resultados en el éxito, en la prosperidad y ese equilibrio que te caracteriza con esa maravillosa balanza que tú tienes. Y bien, ahora vamos a ver qué es lo que te depara el universo con el paso de este maravilloso eclipse el día de hoy, lunes 21 de agosto. Aquí te dice el universo que te depara la energía de la participación. Vas a estar más participativo, más participativa de lo común. Así que ten cuidado con tus palabras, de cómo te diriges a los demás. A veces tú eres una persona muy directa que no se da cuenta que con lo que habla puede llegar a lastimar. Así que nada más sé cuidadoso, sé amoroso con tus palabras, que tus palabras sean bendiciones, sean hechizos de amor, de éxito y de prosperidad para ti y para los demás. También te dice que el eclipse te va a dejar una energía de creatividad. Así que esa creatividad, ese artista que llevas dentro, va a florecer y va a seguir floreciendo para esta semana, signo de Libra. Y bien, pues espero te haya gustado tu horóscopo. Ahorita te voy a decir tus números de la suerte, tus días y tu color de la suerte. Así que pon mucha atención. Tu día de la suerte, signo de Libra, va a ser el día domingo. Ese día va a ser tu día de la suerte. El día domingo y el día el jueves. El jueves también va a ser tu día de la suerte. Estos dos días los puedes combinar para que sean tus días de la suerte. A lo mejor el jueves haces algo importante y el domingo haces el resto de lo que tenías planeado que puede ser algo importante en tu vida. Tu hora de la suerte, signo de Libra, es a las siete de la mañana. Tu color es el verde y el amarillo en cualquiera de sus tonalidades y tu número de la suerte es el tres. Así que espero que vibres con esta mayor energía, que tu balanza esté equitativa, que tu balanza esté precisamente en ese balance, que tus emociones, tu energía, tu mente, cuerpo y alma se encuentren unificados para esta semana, signo de Libra. Y espero que te haya gustado tu horóscopo. Yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita, a que lo compartas, comentes de qué te gustaría que habláramos de algunos temas de tu interés, que lo compartas con tus amigos, con tus amigas, con tus familiares, para que esto siga creciendo cada día más. Y bueno, si tú quieres o alguna consulta personalizada, pues me puedes contactar en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí me envías un inbox y podemos agendar inmediatamente tu consulta personalizada. Pues bien, espero que esta semana estés lleno y llena de energía positiva en tu vida. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.